La selección argentina debuta en Rusia 2-0-1-8 frente a Islandia, con la presión de sentirse favorita y la necesidad de derribar el muro defensivo que los europeos levantarán para contener a Lionel Messi. El astro del Barcelona, que cumplirá 31 años el próximo 24 de junio, será el principal reclamo de un albiceleste que arrancará su participación en el torneo ante un rival más débil, un arma de doble filo que Jorge Sampaoli intenta evitar a toda costa. No en vano, el técnico albiceleste ha trabajado contrarreloj con su equipo para perfeccionar su juego con balón, cómo superar las líneas de presión rivales y limitar las acciones a pelota parada, la principal fortaleza de sus contrincantes. Alineaciones del partido Argentina-Islandia Así se escuchó el himno de Argentina Inicia el partido 1, disparo de Islandia que se va desviado de la portería de caballero, 3, falta a favor de Argentina cerca del área de Islandia. Centro que se va por línea final Portería de Islandia, 8, perdona a Islandia, un error en la salida por parte de caballero que le deja el balón a Islandia, pero Viernasol la manda por un lado de la portería, 11, tiró de esquina para Argentina por el costado de la izquierda, 13, falta en ofensiva de parte de Islandia, balón parado para Argentina, 14, falta de Mascherano en la salida de Islandia, balón parado para la selección europea, 16, primer disparo a puerta de Messi. Así que rechaza bien el portero de Islandia, 18, Guay Kunawero anota el primer gol para Argentina, los sudamericanos ganan 1 a 0,20, disparo de Messi que es bien detenido por el portero de Islandia, 23, Guay de Islandia, Alfred Zimbogacian pone el empate después de un rebote que dejó dentro del área caballero, 26, segundo tiro de esquina para Argentina por el lado izquierdo, centro que es cortado por al defensa, nuevo saque de esquina para Argentina, 28, falta en ofensiva de Islandia, balón parado para Argentina, 30, falta en el medio campo sobre Lionel Messi, balón parado para Argentina, 32, disparo de media distancia de Lucas Villa que se va por encima de la portería de Islandia, 33, latigazo al área buscando a Meza que se va de largo, saque de meta para Islandia, 38, tiro de esquina para Argentina después de un disparo de Messi, 39, tiro de esquina para Argentina por el costado de la derecha, centro que es bien capturado por Haldorson, 42, centro al área por parte de Islandia que es bien despejado por Marco Rojo, 44, atajada caballero salva a Argentina del segundo gol tras atajar un mano a mano salvo su portería, 45, tiempo cumplido, se agrega un minuto, 45-1, se termina el primer tiempo, Argentina e Islandia empatan a un gol, inicia el segundo tiempo, 47, tiro de esquina para Argentina, remate de Otamendi que se va por encima de la portería de Islandia, 49, tiro de esquina para Islandia por el lado izquierdo, 52, falta en ofensiva de Meza, balón parado para Islandia, 53, cambio de Argentina, sale Lucas Villa, entra Eber Banega, 55, tiro de esquina para Argentina por el lado de la derecha, 62, penal para Argentina, Meza es derribado dentro del área tras un centro de Messi, 63, Messi cobra el penal y es detenido por Halsorson, Argentina e Islandia siguen empatados, 64, cambio de Islandia sale Johan Gudmonsson, entra Rurik Gislason, 65, tiro libre para Argentina, cobro de Messi que se va por encima de la portería de Islandia, 66, tiro de esquina para Islandia por el lado de la izquierda, 69, falta en ofensiva de Mascherano, balón parado para Islandia, 70, disparo de Banega que es. Bien detenido en el fondo por Haldorson, 71, falta sobre Messi, tiro libre para Argentina, 75, segundo cambio de Argentina sale Angol Di María, entra Cristian Pavón, 76, cambio de Islandia, sale Aaron Gunnarsson, entra Ari Freire Esculason, 78, tiro de esquina para Argentina por el lado izquierdo, 81, disparo de Messi que se va apenas por el lado de la izquierda, Por un costado de la portería de Islandia, 83, cambio de Argentina, sale Maximiliano Meza, entra Gonzalo Higuaín, 87, disparo de Mascherano que es bien detenido por Halsorson, 88, cambio de Islandia, sale Alfred Fimbogason, entra Bjorn Siguroarsson, 89, falta en ofensiva de Mascherano, balón parado para Islandia, 90, tiempo cumplido. Se agregan 5 minutos, 93, disparo de Messi que se va por un costado de la portería de Islandia, 94, falta sobre Messi en los linderos del área, tiro libre para Argentina, 95, se termina el partido, Argentina no puede contra Islandia y empata a un gol. En esta nota